La información la ofreció este viernes el vocero del Falpo, Raúl Monegro, quien solicitó a las autoridades del gobierno la ejecución de las obras pendientes en este municipio de San Francisco de Macorís, así como el esclarecimiento de la muerte del dirigente popular Vladimir Lantigua. Mira, en el día de ayer nosotros anunciamos en el movimiento social y popular la situación que vive la República Dominicana y en particular que vive San Francisco de Macorís. Nosotros entendemos que se ha hecho bulto, como dice el algo popular, con muchas obras que se han planteado y que se anunciaron su inicio en el año pasado como la avenida sin comparación. Pero también creemos que San Francisco de Macorís no resiste un momento más sin un sistema cloacal adecuado a lo tiempo. El que existe ya colapsó, ya vivió su vida útil y eso puede producir enfermedades y hasta explosiones en diversas calles de San Francisco de Macorís. En ese sentido estamos pidiendo un sistema cloacal con diversas plantas de tratamiento en diferentes lugares por las condiciones geográficas o de altura que no podrá todas las aguas ir a un solo lugar. No descartamos la posibilidad de ir a la Procuraduría de la República a piquetear y hacer otras actividades como campamento para que presenten de una vez y por todas los policías asesinos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.